Estamos nuevamente, es la cuarta vez que visitamos el partido, los productores siempre tan comprometidos, en general arenales, y bueno, vamos mudándonos de localidad en localidad, siempre con el acompañamiento muy fuerte de toda la red comercial del partido y además del municipio que es fundamental para articular toda esta parte. Campolimpio acerca al productor la posibilidad de devolver los envases en tiempo y forma y cumplir con la ley y las buenas prácticas agrícolas. ¿Están en toda la provincia o en esta zona? Está en todo el país, sí, Campolimpio, a medida que las provincias se van adhiriendo al sistema de gestión de envases a través de una ley nacional, bueno, por supuesto, Provincia de Buenos Aires es la provincia más adelantada, o sea, como de avanzada respecto de la evolución del sistema, es la que tiene mayor cantidad de CATS, pero de a poco las demás provincias de mayor nivel productivo agrícola, cuya actividad consume o genera demasiados residuos de este tipo, es que Campolimpio va avanzando en la construcción de centros de almacenamiento transitorio y en los lugares donde no lo hay, acerca las campañas para que el productor no tenga que desplazarse más de 50 kilómetros, ¿no? ¿Los productores adhieren a esta campaña? Vamos con... A las campañas. Sí, sí, sí. En el caso del Partido General Arenales, el compromiso para con el sistema de gestión siempre ha sido muy fuerte, los productores de a poco van tomando conciencia de por qué se hace esto y cuál es el espíritu de esta ley, ¿no es cierto? Eso es lo importante y estas campañas sirven para eso, que nos juntemos todos, que charlemos, que debatamos, que seamos difusores de una buena práctica. Perfecto. ¿Algo más? ¿Cómo ves la campaña de hoy? Muy buena, muy muy buena, como todas las que hemos hecho acá. Nos sorprenden muchas veces las cantidades que traen, los productores ya se acostumbraron a hacer las aplicaciones, guardar en condiciones los envases porque es su deber devolverlos a los fabricantes porque la ley a los fabricantes les exige que los dispongan correctamente, ambientalmente correcto. Entonces, todos tenemos una partecita de la ley que cumplir y las campañas sirven para eso.